¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío. Hi, hello. Y este es Risas Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. Si es la primera vez que vienen a este canal, por favor, suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. Solo tienen que apretar aquí nomasito. O si me están viendo por móvil o por tu tablet, solo tienen que hacer scroll un poquitito para encontrar al botón que dice subscribe, apretarlo y ser parte de la familia de Risas Rizos. Bueno chicas, este video va a ser totalmente sobre los tips que yo tengo para ayudarte a ti con tu cabello rizado durante el verano. Pero si no tienes cabello rizado, no importa porque estos tips también te pueden ayudarte con cualquier tipo de cabello que tienes. Así que pongan atención porque voy a cubrir muchas cosas en este video. Uno de los factores más importantes de tener en cuenta cuando se trata de tu cabello rizado durante el verano es de proteger a tu cabello de los rayos de UVA y UVB. Ellos tienen el poder de dañar el cabello desde el exterior, la cutícula, a la estructura interna del cabello, debilitándolo y haciéndolo más propensos a romperse. El mejor sugerencia que les puedo dar de proteger a tu cabello de los rayos de UVA y UVB es de llevar sombrero. Si deseas mantener tus rizos protegidos sin tener que esconderte del sol, simplemente use un sombrero. Ahora, si tienes mucho cabello o mucho volumen y tu cabello no cabe dentro de la gorra o sombrero, simplemente use twists, moño, cola de caballo, trenzas, como sea y lo que sea, pero use un sombrero. Si no quieres ponerte gorra, todavía tienes que proteger a tu cabello de los rayos de UVA y UVB. Y la manteca de KeraT es muy buena porque tiene lo suficiente de SPF para proteger a tu cabello de esos rayos. Y la manteca de KeraT es bien fácil de absorber dentro del cabello sin hacer que el cabello se siente muy grasoso. Y también cubre las lebras del cabello protegiéndolo aún más. Lo único que tienes que hacer es fundir la manteca de Karité y aplicarlo en tu cabello antes de salir al sol. Si no tienes manteca de Karité, no te preocupes porque te puedes hacer tu propio protector del sol para el cabello. Lo que vas a hacer es tomar dos cucharillas de SPF 20 a 25 y diluirlo con una copa de agua y mezclarlo muy muy bien. De ahí lo vas a poner en una botella de spray y lo vas a sacudir muy muy bien. Y lo puedes aplicar antes de arreglar o estirar tu cabello o durante el día mientras estás afuera en el sol. Muchas de ustedes me han preguntado por el video en cómo proteger a tu cabello cuando van a la piscina y a la playa. Que ese video solamente lo tengo en inglés por ahora. Pero ya lo hice en español así que chequen el enlace en la caja de descripción abajo. Y si no lo quieren ver, ahorita les voy a dar más tips sobre eso. Antes de meterte al agua, tienes que preparar a tu cabello primero. Tu cabello es como una esponja y quiere absorber a cualquier tipo de líquido que se encuentra. Así que es muy importante de enjuagar tu cabello con agua normal primero antes de que tu cabello absorba ese agua de la piscina o de la playa. De ahí puedes aplicar acondicionador a tu cabello. Ahora tengo dos tips sobre el acondicionador. El primer tip es de usar cualquier tipo de acondicionador que encuentras. No importa si contiene silicono o si no contiene silicono o si lo compraste por un dólar. No importa. Use cualquier tipo de acondicionador que encuentras. Y es más, el acondicionador que contiene silicono hasta le va a ayudar más porque va a cubrir a las hebras de tu cabello protegiéndolo aún más. Lo único que queremos es de llenar las hebras lo más que podemos con el agua que usamos al principio para enjuagar el cabello y ahora con el acondicionador. El segundo tip es de poner el acondicionador en la refri antes de aplicarlo. Y ahí vas a usar acondicionador frío y eso le va a ayudar a sellar las cutículas y eso también le va a ayudar a proteger a tu cabello del agua de la piscina y de la playa. A unas personas les gusta usar un poco de aceite. A mí personalmente no me gusta usar el aceite porque no me gusta cómo se siente el cabello mojado con aceite. Pero eso es una preferencia personal así que use lo que le dé la gana. Ya que el cabello está preparado lo puedes poner en unas trenzas o en un moño flojo. No lo quieres dejar suelto porque el cabello suelto en el agua le va a causar a que tu cabello se enrueda mucho. Así que ponlo en unas trenzas, en un moño o algo amarrado. Pero no olvides de amarrarlo un poco flojo porque si lo amarras muy apretado entonces eso va a causar rotura en tu cabello y no queremos eso. Ahora, después de nadar, si ya sabes que no te vas a meter al agua más, si tienes acceso a una ducha, enjuágate el cabello inmediatamente. Si no tienes acceso a champú, no te preocupes, enjuágate el cabello lo más que puedes. Si puedes lavar tu cabello usando un champú para clarificar tu cabello, haz eso. Si nadaste en una piscina con cloro, es muy importante de usar un champú que contiene EDTA o ácido fítico. Ese tipo de champú le va a ayudar a quitar ese cloro de tu cabello. Pero si no encuentras a un champú que contiene eso, puedes usar algo un poco más natural como bicarbonato de sodio. Y si quieren ver un video sobre cómo usar el bicarbonato de sodio después de nadar o después de la piscina, entonces avísame en un comentario abajo y lo haré pronto. También puedes usar un enjuague de vinagre de sidra de manzana para quitarte ese cloro y para clarificar tu cabello. Y si no tienes ninguna de estas cosas, puedes usar un champú para clarificar tu cabello, pero que también te va a dar esa hidratación. Les voy a dejar una lista de estos productos en la caja de descripción abajo. Es muy importante de saber que el sol se rompe la proteína en tu cabello, así que si vas a usar un acondicionador profundo, es muy importante usar uno que contiene un poco de proteína. Ahora, no quieres usar demasiada proteína en tu cabello tampoco. Para mí personalmente, como yo aplico un acondicionador profundo cada semana, digamos que hoy uso un acondicionador profundo, que es mi favorito. De ahí, la próxima semana voy a hacer mi tratamiento de proteína casero, que también tengo videos sobre eso. El enlace va a ser en la caja de descripción. De ahí, la próxima semana voy a hacer otro acondicionador profundo, o voy a usar otro acondicionador profundo. De ahí, la próxima semana, tratamiento de proteína y etcétera, etcétera. Y todo esto depende en cuánto tiempo estás en el sol. Yo acabo de regresar de vacaciones, donde pasé mucho tiempo en el sol, así que este método de una semana acondicionador profundo, otra semana tratamiento de proteína, funciona mejor para mí. Y finalmente, ¿cuáles productos puedes usar en tu cabello rizado? Durante el verano, el clima es muy caliente y muy húmedo. Por esta razón, las cutículas van a abrir y van a quedar abiertos para que tu cabello absorba esa humedad del aire. Estas cutículas abiertas van a causar que tu cabello sea encrespado o frizzy, causando que tu cabello sea más propenso a romperse. Humectantes son ingredientes que le ayudan a atraer la humedad del aire libre a tu cabello. Por eso es que quieres usar humectantes durante los meses del verano. Un humectante que es muy popular es ese de glicerina, y a lo mejor vas a encontrar glicerina regular o glicerina de vegetable. Si quieres usar uno que es orgánico, vaya con la glicerina de vegetable, porque esa es hecha solamente de aceites de plantas. Así que si vas a usar a un acondicionador sin enjuague o otro producto para estilar tu cabello, use uno que contiene un humectante en los primeros 5 ingredientes que están apuntados en el producto, porque esos son los ingredientes más activos. Y el último tip que les tengo es que si te gusta apartar mucho el cabello, especialmente en la misma parte, si sabes que vas a pasar mucho tiempo en el sol, cambia la parte. O use un SPF bien fuerte directamente en la parte para prevenir que tu cuero cabelludo queme o empiece a pelar, porque eso duele mucho. Pero no olvides de lavarte el cabello al final del día, después de hacer algo así, porque no queremos acumular SPF en el cuero cabelludo. Y eso es todo. Si les gustaron este video, por favor, dale hito arriba. Y no se les olviden de suscribir a mi canal si quieren ver más videos sobre el cabello rizado, especialmente si lo quieren ver en tu idioma, ya que este canal es bilingüe. Y déjanos saber en un comentario abajo si tienen más tips sobre cómo proteger a tu cabello durante el verano. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye!